No, no, no le gustaba como era la nena, entonces, sí, así que nada. Capaz que era muy cuestionadora. Pues, Brisa era chiquita, tenía cinco años en ese momento, y siempre le gustó violín y piano. Ajá. Que son los fundamentales en clásicos, yo calculo que por eso le gusta. Y bueno, la llevé, y ella estaba, lo que no le gustaba era que toquen, que la dejen tanto tiempo tocando sola. Entonces ella le pedía a la señora que la acompañe un poco más, y la maestra no quería, tenía que ser más independiente. Más personalizada la canción. Pero probó. Sí, sí, tiene tiempo, tiene diez años recién. ¿Y ahora ya dejó piano y eso no? Sí, 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 solo clásico hace. Clásico y un poco de contemporáneo, pero pasa que mi mamá es profesor. Y diez años, ¿está en primaria todavía? Sí. Sí, en quinto grado está. Quinto grado. Qué bonito esto. Loli, nosotros lo que vamos... Me saca eso si te molesta. No, no, me encanta. Lo que vamos, más que nada, estamos haciendo el documental para que el año que viene lo presentemos el día del cumpleaños de mi vieja. Ah, qué lindo. Que cumpliría ochenta años. Así que lo que estamos rescatando son más que nada testimonios de encuentro, anécdota, si recordás algo importante, cuál fue la relación, cómo la veías a mi vieja. Un poco por ahí te vamos a preguntar. Sí, 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 me pregunten, sí, sí. Yo, mirá, realmente son personas que quedan en la memoria, que no pasan así de tangente, diríamos. Así que sí, pero nunca, no sé si con mis palabras voy a poder representar yo lo que es Gladys, porque es una persona con muchas facetas, con mucho... Y nunca, nos pasa, nos pasa incluso con los compañeros, nunca llegamos a saber íntimamente de ellos, poco. Mirá vos, yo sí que me acuerdo, la nieta sí me acordé muy bien, pero ya ni sabía si había otros chicos u otros. Claro. O sea que, viste, realmente, ¿esto ya está grabado? No, 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 ahora te avisamos cuando. No, 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 claro. Así que, por eso cuando vos dijiste, bueno, yo digo, no sé lo que pretenderá. No, rescatar testimonios. ¿Y vos en qué trabajás? Yo soy docente. Docente. Yo soy profesora en ciencias de la educación. Qué lindo. Sí, sí, sí. De contenta, qué lindo. Sí, agotador, pero bueno, es una tarea... Y no muy bien pago también. No, ¿para cuál? Eso yo. ¿En qué trabajo está re que te voy a pagar? Cuando a uno le gusta algo, creo que yo te puedo dar, yo también, yo también estoy jubilada como docente, pero soy perito mercantil, lo dije. Pero igual, no. Ah, mi vieja también era perito mercantil. Sí, es que antes, viste, bueno, yo soy mucho mayor que Gladys, pero ¿sabés qué pasa? Y cuando uno tenía esa edad de 3, 14 años, yo tenía una tía que era española y estudiaba contador público, te imaginas, era una mala persona entre nosotros. Y ella me dice, no, maestra, no, perito mercantil, van a ser secretaria. Secretaria, claro. Digo, empresaria. Ni nada, 14. Sí, pero acá estoy, no me arrepiento. Lolina, ahora empezamos a grabar, ¿sí? Ah, de bueno. Así que, bueno, la historia, la recreación de lo que fueron los organismos de derechos humanos, nosotros vemos que la PDH, las Madres de Plaza de Mayo, y después otras organizaciones que también fueron nucleándose, siempre han tenido referentes, ¿sí? Así, gente que, digamos, era muy importante, que conjugaba a un montón de personas. Creemos que mi mamá era eso también, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuándo la conociste a Gladys? ¿Y recordás cuándo la conociste y en qué contexto empezaste a compartir cosas con Gladys? Bueno, mirá, yo creo que la conocí en uno de los encuentros en el despacho parroquial un martes que nos juntábamos desde el año 77, yo por lo menos, otros creo que empezaron un poquito antes, con Monseñor de Nevarez, en reuniones, porque claro, en ese momento plena dictadura, no había nada, ni un juez, ni un juzgado, ni una nada. Entonces, el Monseñor de Nevarez había creado la primera delegación de lo que fue la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Buenos Aires. Entonces, la primera delegación, Monseñor. Entonces, ahí íbamos todos los que en general teníamos ese problema de la desaparición, el secuestro, porque desaparición era palabra que ni la conocíamos. El secuestro de una persona, podía ser un hijo, un familiar, y otras cosas también, porque les digo, acudía cualquiera, hasta acudía uno que le habían robado la bicicleta. Bueno, y entonces ahí se acercaron muchas personas, ya políticas, algunas partidarias, y entre ellas Gladys. Gladys, con su compañero, yo no me acuerdo, Eduardo, mirá, hoy dije, hoy estaba recordando, ¿cómo era el compañero Eduardo? Ahora el apellido no me acordaba. Esa pareja, te imaginas, una pareja, estamos hablando chicas del año 77, 78, no me acuerdo bien si ellos llegaron en esa época. En el 77. Bueno, por eso, y bueno, habrá sido ahí. Yo me incorporé en el 77, a partir del secuestro de Roberto, y entonces ya invadieron un lugar con otra mirada, Buenos Aires, acá. Y nosotras, sobre todo, yo reconozco, quizás no tan, no, estaba totalmente inmersa en lo que era la familia, el trabajo, y sí, la militancia de Roberto, pero ahí no más, ahí no más. En cambio ellos venían con distintas opciones, y además políticamente más formados, más formados que cualquiera, no tanto a lo mejor como otras personas, como Raúl Preiss, que era comunista, otra persona, no me acuerdo el nombre, había, ese día, ya te digo, era tan heterogéneo el grupo que podía haber, como te digo, esta persona, un obrero, o algo que no entendía lo que pasaba, y capaz, ingenuamente tampoco, ni malamente no le importaba tanto, pero en fin, había un seminarista, y bueno, estaba Beba Mujica, Inés, ahí la conocí a Inés yo también, ahí nos conocimos, y ya había desaparecido el hijo de Inés, en diciembre del 76, pero Inés siempre ha tenido mucha vinculación con la iglesia, como señor, seguro que te habrá contado, cosas muy lindas, yo lo conocí más bien en la catedral, después sí, al que conocía más era a Juan, a Juan el sacerdote, Juan San Sebastián, que fue su secretario muchos años, y da la casualidad que yo vivía entonces acá, en el centro, en Salto y Belgrano, ahí nomás estaba la barda, y mis hijos iban a jugar a la barda, y un día viene Roberto, los dos no me acuerdo, mamá dice, jugamos con un pelado, pero vos sabes que lindo juegas, dice que es cura, te imaginas, nosotros veníamos de Bahía Blanca, que es tan cerrada, una sociedad totalmente, por poco te daban en latín la mesa, y yo iba, y ellos bautizados todos, como se usaban, yo me decía, no, no puede ser, bueno, sí, al final lo conocimos, y se hizo un amigo nuestro, Sebastián, un amigo y un compañero, Monseñor fue la persona que nos acompañó muchísimo en ese aspecto, bueno, y con respecto a Gladys también, con Inés, no sé si Inés te lo dijo, te imaginas, hablábamos todos un poco, unos muchos, y cuando terminaba todo, Gladys siempre decía, a mí no me quedó claro, así con ese modo de ella, lo quiero imitar, a mí no me quedó claro, ahí no nos reímos, primero no, ahí no nos reímos, pero después, cuando pasan los tiempos, che Gladys, a mí no me quedó claro, era la lotita de... A mí no me quedó claro. Seguro, como propio de una persona, que analiza un poco más, o como me dicen a mí a veces, que hilaje un poquito más fino, como vos ahora me decís algo, no, pero esperá, acá falta un detalle, Así que a Gladys, y acá, ahora mirá, sí, con otras cosas no estábamos de acuerdo, y otros con Gladys también, pero a mí, el hecho de que Gladys, con otros compañeros, porque nunca me gusta personalizar, solo Gladys no hizo nada, sí, es una máquina, y hay vagones que van atrás de uno, eso lo tenemos que aceptar, pero tuvo un equipo, ¿verdad? Y hoy Blanquita es una excelente persona, y Zainuco es una cosa hermosa, y yo te digo, esto es muy personal, yo admiro a las personas que han elegido estar en ese lugar, porque para mí la cárcel es algo que vergonzosamente la dejamos todos en otro lado. A mí, sin robar y eso, nunca acudí a la cárcel, porque también, personalmente tengo, del Poder Judicial tengo una idea totalmente negativa, yo no me dirijo nunca, cuando me paseo jamás me dirijo, ni a la policía, ni a la justicia, arreglo de otra manera las cosas, pero ellas, lo que se hace en las cárceles es hermoso. A mí me hubiera gustado, te digo, pero creo que no tuve coraje, y además, es más, yo ya en el año 77, ya formaba parte de las voluntarias del hospital, en las que estuve 25 años, y a partir de después, que también empecé con las madres, no tuve que dejar, 25 años pude hacer las dos cosas paralelas, pero después dejé, pero realmente para mí, estar en ese lugar, fue otras cosas que honraron a Gladys como persona, y que dejó la huella, una huella muy grande. Después, si ustedes quieren, vamos a salir al patio, porque yo, esta casa mía, vos la ves linda, es nuestra casa, porque acá vienen todas las familias, mis nietos a veces se van a dormir arriba, los más chicos ya, van a ver los mosaicos que tengo, y es educativa también, porque ahí cuando salís al patio, están todos los reclamos, casi todos los reclamos, que los compañeros de salón, también que Gladys quería mucho y ayudaba, se encargaron de hacerlos en baldosas, para que queden y para que se legan. Qué hermoso, sí, sí, ya estaba chusmeándolos, tenés un montón. Cuando se rompió la pared con mi vecino, que también capaz que los conocés, a Nora Maggi. No. Son mis vecinos, hermosos, hermosos vecinos, con su historia, ella nueve años presa, él diez años presa, pero maravilloso. Bueno, se nos rompió la pared, digo, che, Miguel va a morrar la pared. No consigo nadie. Bueno, ya conseguimos un muchachito. ¿Te imaginas? Ahí le dimos una buena clase. Una buena clase. Está Sergio Ávarez, y está el feminismo, y está el aborto. Sí, ahí veía. Y estamos un señor entre todos. Y estamos un señor. Estamos un señor. Y así es. Bueno. Leolín, nada, yo creo que, que desde que tengo memoria, las ubico a las madres, toda la educación que recibe de parte de mi familia, no solamente de Gladys, sino también de mi mamá, de mi papá, siempre tratando de generar conciencia, y cuánta calle compartida, ¿no? Entre ustedes, Gladys, y otras organizaciones. ¿Qué te acordás de alguna experiencia, alguna anécdota, esto que vos recién relatabas, de cómo Gladys decía, a mí no me quedó claro, pero era en un contexto particular, después ustedes fueron ganando las calles, ¿no? En cada lucha, ustedes están presentes, como también estuvo en su momento Gladys presente. ¿Cómo era eso? Bueno, yo recuerdo que, en alguna de estas protestas que hemos tenido, que siempre ha habido, sobre todo, mira, esas manifestaciones de educación, saber que uno contaba con compañeros así, más fuertes, no solo, quizás también un poco mayores, ¿viste? Que dan, o se resuelven, resuelven cosas así, medio, que son dolorosas, porque te atropellan, o te, siempre estaba Gladys cerca, siempre estaba Gladys cerca de nosotros, y otros compañeros también, ¿viste? Yo realmente no sé si, recuerdo mucho también, y muy triste, cuando murió Polo, Polo de Naday, ¿sí? Ahí me acuerdo que nos encontramos, en el velatorio, salimos de ahí, me parece que Gladys, no sé si yo estaba enferma, ¿sería eso? Y salimos, muy tristes, las dos, bueno, más que nada, muy tristes también por Ivana, ¿no? Fue un accidente, una cosa muy, este, y bueno, y ahí estuvimos charlando un buen rato también, y ahí la encontré muy triste, no sé si sería solo el momento, ¿viste? Porque un muchacho, no sé si vos lo ubicás, Jimena, un muchacho abogado, que estaba en pareja con Ivana, de Bianco, sí, y muy, muy hermosa persona, hermosa persona, porque esos abogados que realmente, te hacen, te reconfortan y, sí, bueno, acá hay alguno que va, que va a ser diferente, ¿no? Muy bien, muy, muy humilde, muy, muy, muy de hacer su trabajo, así que bueno, y eso te digo, en ese momento nos unió bastante, el hecho de que las dos sentimos tristes, y bueno, pero a lo que es irreparable, ¿no? Pero yo creo, Gladys entonces, cuando vino acá Gladys tenía entonces, 37 de 37 años, ¿qué te parece? Yo creo que de alguna manera Gladys está representando a esa generación, a la que realmente nosotros las madres siempre decimos, lo mejor de una generación de militantes, de una generación, ojalá pueda haber otra, pero no nos olvidemos de qué estaba alimentada esa generación, vos, en ese momento, imagínate, 10 años antes Gladys tenía 20 y pico de años, estudiaría, todo el talento entre gente, trabajaba, trabajaba, pero ya estaba, imagínate, hacía poco, la independencia, Cuba, la revolución cubana, el marcho francés, todo eso, todo eso es esa generación, era natural que fuera así, y eso lo, eso lo, hizo que, que después la, que cada vez más jóvenes, porque yo cuando pienso que esto, porque fíjate vos, ustedes saben que la edad de los desaparecidos está entre los 20 y los 40 y pico de años, que Gladys podía haber sido una, tranquilamente, entonces, pero yo creo que esas, juventud se, si se, se nutrió de todo eso, y después, sus genes, estaban así, estaban para, para ofrecerse a, a luchar, por la vida, que no es nada, nada más que, nada más y nada menos que eso, que los que hacemos las madres, porque fíjate vos, que dentro de los 30.000 había, peronistas radicales, totalmente inocentes, como hubo un montón, chicos que, que no sabían, no sabían que hacían política y la estaban haciendo, o sea, que realmente creo que Gladys fue esa generación, hoy pienso, quería saberme con la edad de ella, este, y creo que, de alguna manera, fue, ayudó, ayudó a que, también, tuviera, se metiera en esa utopía, de querer, no cambiar el mundo, empezar por cambiar donde vivís, ¿no? Aunque no sea tan generoso, porque yo digo siempre, no, Che Guevara hubo uno, y no habrá otro, y no habrá otro, como ellos, son, como somos todos, irrepetibles, lo que pasa es que algunos, merecerían repetirse, otros, capaz que no valen la pena, que no valen la pena, que no respetan, porque, tenemos demasiados errores, y, y ellos eran, yo digo, tan, este, tan generosos, ¿no? Tan generosos, porque hay que ser eso, muy generosos, muy generosos, pero bueno, bueno, generosos, yo creo que de alguna manera, también Gladys lo fue, porque cuánto tiempo le dedicó a Zainuco, cuánto dejó a veces su familia, como hacemos muchos, ¿viste? Pero algunos lo hacen con más intensidad, y son los reconocibles, creo, pero, pero para mí, todo vale, todo sirve, yo digo que todos somos necesarias, claro, no sé, será que no me gusta el individualismo, ¿viste? Claro, sí, eso te dije, el de Gladys fue un equipo, que ella fuera la maquinita, sí, y es necesaria, y es necesaria, y bueno, y llega la oportunidad, la verdad que en un momento las madres pudimos serlo, ¿no? Porque cuando hay convocatorias y todo, sino, no, las madres sí, pues entonces, ahí sí, reconozco que algo, algo también, con mala, con otra manera, algo habremos hecho, o seguimos haciendo, ¿no? Lolín, nosotros al documental, ya le pusimos nombre, ¿ah, sí? se llama la Gladys, Calle de Libertad, Calle, Calle de Libertad, sí, así que, si te digo ese nombre, qué te parece, qué sensación tenés, la Gladys, Calle de Libertad. Mirá, yo pensé siempre, Gladys, luchadora, yo siempre dije, Gladys, luchadora, pues fue un tipo que empezó a luchar, y en un sector, como te lo dije antes, que no se anima a ir, mirá, cuando yo era voluntaria, este, una vez alguien dijo, che, por lo menos vayamos una vez, a ver cómo es, no, pero antes, antes de ser voluntaria, y fuimos, yo fui a la cárcel de mujeres, que estaba ahí mismo también, qué casualidad, no nos dejaron entrar, porque una muchacha, que había matado, no sé qué, tan injusta, porque después de todo, ¿qué íbamos? personas más jóvenes, jóvenes, pero no tan jóvenes, entonces ya no, y yo digo, ¿qué lugar, en qué lugar están estas mujeres? Porque es cierto, la culpa, la tendrán que, hay una condena, pero hay necesidad, de que pases, esa injusticia, privaciones, que esté, no, y en un lugar, no, entonces yo te digo, vuelvo a decirte, que Gladys se metiera ahí, que su equipo, hiciera, y como sigue siendo, este, Blanquita, y, y, el Zainuco, y esta chica, y Alicia Pizarro, está con ustedes también, no, me parece genial, genial, y, este, y para mí Gladys fue una luchadora, y, bueno, creo que, manteniendo las, las consignas, memoria, resistencia, lucha, con eso creo que, que, completamos, porque hay otro que dice, memoria, verdad y justicia, yo digo, memoria tenemos todos, resistencia, no, memoria, es decir, memoria, dicen, verdad y justicia, la verdad no, la verdad no la tenemos, las madres no la tenemos, el otro día lo dijo Inés, en el juicio, memoria tenemos, y las pruebas, las han dicho los, este, los afectados, los sobrevivientes, en los juicios, que mejor prueba que la denuncia, totalmente certificada, porque para probar que sos inocente, tenés que buscar un montón de pruebas, bueno, y para decir que ellos son asesinos, no les alcanza, entonces la verdad para mí todavía no está, y la justicia menos, y resistencia, resistencia sí, por eso a mí me gusta más, memoria, resistencia y lucha, pero, soy de, soy de arreglar mucho las cosas, hasta el, hasta el padre no es, pero miren, tuve, tuve, personalmente, es muy egoísta lo que voy a decir, la satisfacción, porque cuando leyó el veredicto, cuando leyó el veredicto, cuando leyó el veredicto,